Hola a todos, yo soy Roberto y en este nuevo vídeo de Katwin.tv vamos a intentar dar respuesta con varias aplicaciones a una pregunta clásica para los usuarios, sobre todo primerizos, del iPhone. ¿Cómo escuchar la radio? Os vamos a hablar de tres aplicaciones gratuitas que encontraréis en la App Store, Radio.es, Radium y TuneIn Radio. Vamos a comenzar mostrándoos la aplicación Radio.es, os avisamos que las tres aplicaciones y cualquiera que encontréis en la App Store referente a escuchar la radio va a tirar de conexión a internet, bien sea nuestra red wifi o la red de datos 3G o 4G. Empezamos, Radio.es. Esta aplicación la hemos elegido por su sencillez, su simplicidad y porque nos muestra rápidamente las sugerencias de emisoras que mediante el uso de la localización nos va a encontrar. También las emisoras locales, un top 100 y luego ya lo que es nuestro historial de radios que hemos estado escuchando. En la parte inferior de la pantalla vemos que contamos con el botón de emisoras. Esto es muy interesante porque tendremos las sugerencias del editor, un top 100 de emisoras, emisoras locales, emisoras locales, tendremos géneros, temas... Por ejemplo, algo interesante es para usarlo y no solo para escuchar, por ejemplo, las emisoras que tenemos cerca de nosotros. Como veis, son las comunes que podemos encontrar en cualquier aplicación de radio analógica o de radio FM online. También vamos a poder practicar idiomas. Aquí os proponemos la posibilidad de buscar un país. Por ejemplo, vamos a buscar alemán y la aplicación nos va a mostrar diferentes emisoras de radio alemanas. Podremos practicar el listening y escuchar, en este caso, alemán para practicar el idioma. Además, como veis, aquí nos dan emisoras relacionadas que nos pueden servir para descubrir nuevos programas o nuevas radios que se pueden convertir en favoritas. Como veis, además, si entramos en una de ellas, podemos guardarla en Mis Favoritos. Y aquí nos podemos ir componiendo nuestras emisoras favoritas. La siguiente aplicación es Radium, una aplicación que destaca sin duda por su calidad gráfica. Una aplicación que va a encontrar, de nuevo, una gran cantidad de estaciones de radio, bien por temáticas, por directamente conocer, si conocemos el nombre de la radio en sí, por ejemplo, buscamos Cadena SER y vamos a ver cómo ya nos la muestra. Además, incluyendo las radios locales. Podemos escucharla perfectamente. Y también podemos, como veis, aquí ya tenemos nosotros unas listas de emisoras que ya habíamos escuchado. Vamos a poder descubrir todo tipo de emisoras. Como veis, la aplicación cambia su estructura de colores, adecuándola a lo que se está escuchando en ese momento. Bien la radio en concreto o si ha reconocido la canción y la banda que está sonando en ese momento, como veis, nos muestra la caratura del disco. Algo muy interesante que luego, además, nos va a permitir reconocerla en nuestra lista de deseos. Si es que vamos a poder descubrir música, vamos a poder encontrarla en la Interest Store, buscarla en Google o si la añadimos a nuestra wishlist personal, luego la tendremos siempre disponible en esta canción, como vais a ver ahora, junto a otras que ya habíamos metido y que nos había gustado. Es lo típico que hacíamos de siempre, de estar escuchando la radio y cuando nos gustaba una canción, grabarla. Aquí lo vamos a poder hacer con nuestra wishlist. La siguiente y última aplicación que os queremos recomendar es TuneIn Radio. ¿Por qué luego os la recomendamos? Esta aplicación combina un poco la radio en directo, la radio online, con lo que es los programas de podcast. Vamos a ver cómo funciona. En su página de inicio nos va a mostrar una serie de recomendaciones de todo tipo de radios, con una gran variedad. Podemos nosotros hacer búsquedas perfectamente atendiendo a nuestras radios locales por nuestra localización. Aquí entramos en el apartado de lo que es la radio en directo, la radio tradicional de cualquier radio analógica, de cualquier emisora que podamos escuchar y que, como veis, rápidamente se conectará a la misma, mostrándonos lo que es todos los seguidores de este emisor en concreto, porque nosotros podemos seguirla y marcándola como favoritos lo tendremos siempre a mano. Pulsando el play escucharemos exactamente lo que está sonando ahora mismo. Pero aquí, como veis, además nos va a mostrar dos programas. Y es que aquí viene la segunda funcionalidad de TuneIn Radio. Y es que aquí, por ejemplo, en Cadena 100 contamos con dos programas de esta emisora que nos van a dejar escuchar todos los programas que han ido colgando en su radio online de días pasados para que nosotros podamos escucharlos directamente sin tener ni siquiera que descargarlos por vía streaming y no perdernos ningún programa. Por supuesto, tiene todas las secciones disponibles para encontrar emisoras de todo tipo. Nuestras emisoras favoritas con todos sus programas colgados directamente para escuchar vía streaming. Y aquí tenemos la sección exclusiva de Top Podcast. Si entramos, podemos ver los podcasts en español disfrutando de los mismos, bien de las emisoras de radio favoritas o de cualquier creador que lo haya subido a internet. Espero que os hayan resultado muy útiles estas tres aplicaciones con algunos aspectos diferentes que nos van a permitir escuchar la radio perfectamente en nuestros iPhone. Os esperamos, como siempre, en nuestro canal de YouTube, Apple Katwin, todo junto. También en nuestros canales de iTunes, si nos buscáis por Katwin. Y, por supuesto, en nuestra página web katwin.tv. Un saludo y hasta los próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.